Música Cordial saludo apreciados estudiantes Mi nombre es Levis García, asesor curricular de la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente de la Universidad Santo Tomás Hoy trabajaremos el tema Proyecto Educativo Institucional PEI Lo primero que debemos hacer es tener en cuenta nuestra misión institucional La misión de la universidad, inspirada en el pensamiento humanista y cristiano de Santo Tomás de Aquino Consiste en promover la formación integral de las personas en el campo de la educación superior Mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social Para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana Y estén en condiciones de aportar soluciones a las problemáticas y necesidades de la sociedad y del país Nuestra visión institucional busca en el 2027 Ser un referente internacional de excelente calidad educativa multicampus Gracias a la articulación eficaz y sistémica de sus funciones sustantivas Convertirse en una institución dinamizadora de la promoción humana y la transformación social responsable En un ambiente sustentable de justicia y paz en procura del bien común Para lograr lo anterior nos hemos propuesto varios objetivos institucionales Uno de ellos, promover la formación integral de los estudiantes y su capacitación científica, investigativa, técnica y profesional En la perspectiva del espíritu universalista de Santo Tomás de Aquino De su cosmovisión y de la concepción filosófica y cristiana del hombre, de la ciencia y de la historia Asimismo, formar líderes con sentido crítico y compromiso ético Para llevar a cabo los cambios necesarios en la vida social y promover el desarrollo integral de nuestra ciudadanía También, vincular diferentes unidades académicas a proyectos de desarrollo regional y promoción de comunidades Que reciban el apoyo científico y técnico de cada especialidad Formar y consolidar la comunidad académica de la universidad y promover la interrelación con sus homólogas A escala nacional e internacional Establecer convenios interinstitucionales con universidades y centros de estudio Donde profesores, estudiantes y egresados puedan no solo completar sus estudios Sino avanzar en nuevas opciones de formación y de aporte al desarrollo social Fomentar también la cooperación entre las universidades en distintas partes del mundo Llevando el nombre y los principios de la Universidad Santo Tomás Para acrecentar el común patrimonio espiritual Así, el proyecto educativo institucional Concibe varios elementos importantes La misión y la visión institucional que acabamos de revisar Los antecedentes históricos que nos ubican como parte de la comunidad dominicana Los propósitos generales y objetivos de los estatutos que ha definido la institución La formación integral y el currículo Las características de las funciones de docencia, investigación y proyección social Que permiten entender la interacción con el medio externo La comunidad educativa y académica La estructura organizacional que permite el desarrollo de este proyecto educativo Así también el bienestar institucional y comunitario que se generan a partir de las acciones de la universidad Los procesos necesarios para administrar y gestionar tanto los recursos Como las características académicas de los programas Y los procesos de seguimiento a las políticas de gestión Como se puede observar El proyecto educativo institucional integra varios aspectos que son necesarios tenerlos en cuenta Para poder entender de manera completa la filosofía y la apuesta que se encuentra en el proyecto educativo institucional No olvides revisar este importante documento que encontrarás dentro del material anexo del diplomado Hablemos un poco de la filosofía institucional Dos aspectos importantes a tener en cuenta El humanismo tomista cristiano que fundamentalmente nos plantea Establecer un diálogo crítico entre la razón y la fe Enaltecer la dignidad de las personas y poner a las personas en el centro de los procesos de formación y de desarrollo Así también plantear el desarrollo armónico de las potencialidades humanas También un elemento importante que encontraremos es la concepción de formación integral Como integración del saber hacer profesional con el saber obrar de la madurez ética La formación integral es entendida como el plexo de valores de la plenitud personal La libertad, la responsabilidad, la solidaridad y la justicia La formación integral propone el desarrollo de todas las dimensiones de la vida de las personas Esto quiere decir que los estudiantes desarrollen una conciencia superior del contexto en el que se encuentra Que puedan entender el valor histórico de la realidad y los fenómenos que se están sucediendo Y esto les permita tener una comprensión del sentido de la vida en el marco de los derechos y los deberes ¿Todo esto para qué? Para que los estudiantes puedan, desde los saberes adquiridos, intervenir lúcida y responsablemente en la vida social, cultural y política del país Todo lo anterior basado en una concepción de la vida humana centrada en el humanismo cristiano de Santo Tomás En esta medida, el estudiante debe ser consciente, desde su ingreso al programa De la labor activa que él va a desarrollar en el proceso de formación Tener en cuenta que los programas de la universidad cuentan con una visión cristiana de la vida Y que se espera desarrollar en cada uno de los estudiantes una opción ética personalizada Es decir, construir una posición personal frente a las situaciones de la vida Y a las posibilidades que tiene el estudiante para la acción en esto A esto le llamamos desarrollar una actitud sociopolítica O como lo plantean los nuevos desarrollos de las ciencias sociales, una subjetividad política De esta manera, el fin de la formación integral busca que nuestros estudiantes puedan desempeñar un papel directivo o de liderazgo En los diferentes sectores de la vida social del país Todo en el marco de una actitud pluridimensional Es por esto que se necesita una formación que permita a los estudiantes guiar la nación colombiana En la etapa actual de su existencia y hacia el futuro Desde una visión ética, creativa y crítica Para lograr esto, la política curricular de la institución La cual es la Carta de Navegación para la Creación y Desarrollo de Programas Académicos en la institución Incluye la filosofía educativa y valores institucionales Lineamientos para el diseño y la estructura curricular de los programas Tiene en cuenta los criterios contextuales para la aplicación de la política curricular Así como elementos para la gestión curricular de los programas Lo anterior nos permite tener en cuenta que todos los programas de la institución Plantean un componente obligatorio que consta de una formación básica Una formación profesional y una formación institucional Asimismo, cuentan con un componente flexible Que tiene elementos de formación profesional o énfasis Electivas profesionales y cátedras opcionales Para la formación electiva de los estudiantes De esta manera, la política curricular define cómo se entiende y cómo se orienta la dimensión Curricular de los programas, el diseño de los mismos La política curricular, sus líneas de acción, los procesos de gestión Y la organización del currículo, los recursos y la evaluación curricular en la institución Todo esto en procura de currículos flexibles, interdisciplinarios, integrales e internacionalizados Que desde el humanismo cristiano de Santo Tomás respondan de manera pertinente Y sobre todo con un alto impacto sobre las demandas de los contextos culturalmente diversos En el contexto globalizado en el que nos encontramos Es por eso que la Universidad Santo Tomás, buscando resolver las necesidades que hay en los diferentes contextos Tiene distintas sedes a nivel nacional Y cada una de ellas responde a diferentes aspectos Y necesidades particulares de los contextos y las regiones Pero preguntémonos, ¿cuál es la comprensión de la docencia en la Universidad Santo Tomás? La respuesta a esta pregunta podemos resolverla diciendo Que el docente, como uno de los actores protagónicos en la formación de los estudiantes Que son la razón de suerte en la Universidad Santo Tomás Conserva, adapta, renova y actualiza su saber Cooperando así en la actividad racional de los estudiantes Con el fin de mediar en la construcción de su propio saber Es el docente entonces el llamado a ser un agente creativo y crítico En las dimensiones pedagógica, científica, intelectual y cultural De esta manera, el proyecto ético de vida del docente Se articula con el proyecto educativo institucional Logrando un plexus que permite la búsqueda de la formación integral En la Universidad Santo Tomás De esta manera, el perfil del docente tomasino Tiene en cuenta algunos aspectos que son importantes a desarrollar en cada uno de nosotros Entre ellos se encuentran El conocimiento de los principios Y el respeto por la filosofía de la Universidad Santo Tomás Una universidad de educación superior, privada y católica Segundo, el sentido de compromiso y consagración a la formación integral de los estudiantes Tercero, el respeto, la responsabilidad, honestidad y solidaridad con la comunidad académica nacional e internacional Cuarto, el ejercicio ético de la profesión educativa Quinto, el interés por la ciencia, la tecnología, la investigación, la docencia, la proyección social de la universidad En contextos locales, nacionales e internacionales Sexto, el compromiso con el desarrollo intelectual, espiritual, social y político del país Y, séptimo, la búsqueda de la justicia, la paz y el bien común De esta manera hemos visto de manera muy general Los principios y las características del proyecto educativo institucional Queremos darte las gracias e invitarte a revisar el material que se te indica en el aula virtual Asimismo, si tienes alguna inquietud o alguna pregunta las puedas expresar a través del foro Muchas gracias por tu atención y te invitamos a seguir realizando las actividades del diplomado Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional